Estos son los tríceps, la verdad que a mí no los tengo muy desarrollados, pero bueno Ya salí del gym un día de tríceps, este es como que se ha convertido en mi lugar de lanzar mi charla Hoy es mi día 405, creo, 405, hoy es 9 de febrero 405 días haciendo ejercicio sin parar Tal vez gente se preguntará, Flo, por qué digo tanto ese número Por qué cada día que pasa menciono qué día va Siempre, siempre mi video empieza con hoy es mi día no sé cuánto, no sé cuánto Y el motivo de eso es por uno nada más, porque estoy orgulloso de eso O sea, llevo 405 días haciendo ejercicio sin parar Ayer tenía la mayor fiebre de la historia, estaba a punto de abandonar este mundo físico Me estaba muriendo, igual vine al gym Y así ha sido durante más de un año, o sea, 405 días en esto Y yo siento que para la gente que le cueste ir al gym O para la gente que le gustaría empezar a ir al gym Con este tipo de disciplina como el que he hecho yo Esta es la mejor manera, creo yo, esta es la mejor manera Ponerte en internet y mantenerte obligado a seguir posteando En estos días vi un muchacho que jugaba conmigo fútbol hace tiempo Que empezó a hacer algo así, parecido a mí Se creó un Instagram y dijo, bueno, voy a postear un video todos los días Y ahí va, y ahí va Y o sea, yo lo he hecho por más de un año Y desafortunadamente la gran mayoría de personas ahorita, sobre todo la gente joven Es muy débil a la hora de enfrentar algo difícil O sea, venir al gym 405 días, créanme que no ha sido nada fácil Como digo eso, también digo que es algo que ustedes pueden hacer sin ningún problema Pero sí, o sea, el momento de cualquier adversidad Para nosotros, la gente joven es como el mayor desesperación posible No se puede lograr y la gran mayoría de personas se rinde Y para la gente que quiere empezar a ir al gym Para la gente que quiera ir al gym Y pierde esa disciplina después de un día o después de una semana Y después están diciendo, oye, un mes sin ir al gym Pónganse en internet, créense un Instagram Que solamente lo siga tu otra cuenta de Instagram Tus tres panas y tu mamá y listo Y postéense ahí todos los días, todos los días Yendo al gym, yendo al gym Lo bueno de eso es que también van a poder ir viendo su progreso Y ya Ayer, como dije, me estaba muriendo Hoy estoy un poco triste porque ayer se suponía que tenía que hacer pecho Y en verdad he querido hacer bastante pecho últimamente Ayer no pude por la fiebre que tenía Hoy volvimos acá a hacer un poco de tríceps A agarrar un poco de músculo Pero sí, mañana volveremos con todo Un día hermoso, un día hermoso En estos días me dio la gran enfermedad esa que me dio por el frío que estaba haciendo acá Ya hoy no está haciendo tanto frío por suerte Un día hermoso les haré mi workout de tríceps Les haré todo lo que hice ahí Los veré mañana, como siempre los veré mañana Y como estaba diciendo ahorita De que posteense en Instagram o lo que sea Busquen su manera de mantenerse disciplinados con el gym Para la gente que quiera empezar a hacer el gym Para la gente que quiera hacer otra cosa Busquen una manera de mantenerse disciplinados en esas cosas Y punto, y punto Iba a decir otra cosa y se me olvidó ¿Qué era lo que iba a decir? Fuck, se me olvidó Ok, ya me acordé Que esto es lo que es estos videos O sea, estos videos son lo que yo acabo de decir En todo ese pequeño discurso que dije Estos videos son un recordatorio diario mío Hacia ti O hacia quien sea que está viendo esto Quiere empezar a hacer algo que requiera disciplina Esto es un recordatorio diario Si yo lo llevo haciendo por más de un año Y Dios sabrá hasta cuándo llegará esto O sea, no quiero ni imaginarlo Si yo llevo haciéndolo más de un año Créeme que tú también puedes Y por eso es que lo estoy haciendo De esta manera Que tú lo puedes escuchar Un recordatorio diario Y punto, y punto Le dejo mi workout Me voy Los amo al fondo de mi corazón Y los veo mañana Como siempre los veo mañana Peace out I feel it all I feel it all I feel it all I feel it all Your love is baby I feel it all I feel it all I feel it all I feel it all I feel it all